Bueno, la verdad que esto siempre es bastante, es una fiesta para nosotros, la verdad que nos alegra muchísimo ver este público. Bueno, es de destacar que estamos en un feriado, por eso también la gente viene a compartir estos momentos en familia. Estamos teniendo dos películas muy importantes, que es una película bastante familiar, y así que el número de gente la verdad que nos llamó mucho la atención, y bueno, tratando de darle todo lo mejor posible al público para que pueda estar cómodo en este lugar. La verdad que es muy notorio como la gente viene a tratar de poder disfrutar esto con la familia, gracias a esta bonificación que tuvieron, y bueno, se nota muchísimo con la cantidad de gente que no solamente se ve acá en el cine, sino en toda la ciudad. La movida es impresionante, justamente en estos días que tuvimos, más el fin de semana pasado también, es la movida que tiene la parte de lo que es la avenida, están bastante contentos todos los lugares de los negocios, digamos, de la avenida 25 de Mayo. ¿Y cuál es el promedio de gente que viene en estas fechas para ver las películas? Y bueno, convengamos que tenemos dos películas muy importantes, como dije anteriormente, que no sé si la puedo nombrar, se llama Mi Villano Favorito 4, y Intensamente 2. Son dos películas bastante esperadas, así que nosotros le llamamos tanques, que no siempre suele suceder esto, siempre en el año debemos tener tres o cuatro películas así, que tienen una movida, como anteriormente lo fue Barbie. Bueno, esto está pasando ahora en este momento con Intensamente, y bueno, y falta poco que en julio vamos a tener lo mismo con Deadpool, que va a ser prácticamente lo mismo. Si no, siempre el público tiene una... son moderados, no es poco, pero es moderado, y esta vez superó las expectativas también gracias al cobro de la Hinaldo y al ONU.